SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive en la búsqueda de la verdad. Imaginaros que supierais vuestro futuro, vuestro propio futuro. Imagínate que supieras lo que te va a pasar la semana que viene, en detalle, o al menos las cosas importantes. Imaginaros que dentro de un mes sabéis lo que va a pasar con vosotros dentro de un mes. ¿Cómo serían vuestras vidas si supierais el futuro? ¿Hay alguien que quiere saber lo que le va a pasar en la vida? Sí, ella dice que emocionante, sería una cosa emocionante. Pero ¿qué pasa si supieras algo horrible acerca de tu propio futuro? Algo horrible que estaba incluso a punto de pasar muy pronto. ¿Qué pasa si supieras cómo ibas a morir? Y los detalles de tu propia muerte y que además era una cosa horrible, 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 que vas a morir de forma absolutamente horrible. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo pudieras vivir con esto? Pues este es lo que tuvo que vivir Jesucristo, con estos conocimientos acerca de su propio futuro. Jesucristo, Jesús sabía lo que le iba a pasar. Y todo el tiempo le iba mencionando a sus discípulos, así de paso, ya sabéis que me van a matar y voy a estar muerto tres días y no sé qué. Y ellos ni se enteraban de lo que decía la mitad de las veces. ¿Os acordáis que Jesús estaba allí casi sudando gotas de sangre mientras oraba porque Él sabía que estaban a punto de venir a machacarle? ¿Quién ha visto la pasión del Cristo? ¿Os acordáis pues de la primera escena de toda la película? Era esto, que Jesús estaba allí todos súper nervios, temblando, sabía que venían por Él. Voy a leer esta parte en la Biblia. Mateo 26, versículos 47 a 56, porque quiero destacar algo interesante que Él dijo en aquel momento. Mateo 26, versículos 47 a 56, pone, Mientras Él aún hablaba, vino Judás, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le entregaba les había dado señal diciendo, Al que yo bese, ese es, prendedle. De inmediato se acercó a Jesús y dijo, Te saludo, Rabí, y le besó. Pero Jesús le dijo, Amigo, haz lo que viniste a hacer. ¿Veis cómo sabía? Jesús sabía perfectamente lo que vino a hacer Judás en este momento. Y vamos a seguir. Entonces ellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Y aquí uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada y golpeando al siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi padre y que él no me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Pero mira lo que pone después. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? ¿Cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? En ese momento Jesús dijo a la multitud, Como contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Veis? Estaba muy pendiente de su propio futuro inmediato. Él, aunque venían para matarle ya y estaba todo temblando y sabía que estaba a punto de pasar una muerte horrible, quizás una de las muertes más horribles y terribles que jamás ha pasado a algún humano en toda la historia. Él sabía esto. Y sin embargo estaba muy pendiente, muy pendiente de las profecías, muy pendiente de lo que decían las escrituras. Hoy estamos siguiendo hablando de mi famosa serie acerca de los grandes pactos. Y ya estamos, hemos hablado la última vez, la parte 6 ya, que lo titulé He venido para cumplir la ley. El parte 7 es directamente, directamente seguido de esto. La escritura debe ser cumplida. Así es como lo he titulado. Estamos en parte 7 ya, es enorme, es de serie. Pero es porque quiero hacerlo, no es exhaustivo este estudio de los pactos, pero sí es completo. No quiero dejar nada sin mirar de nada importante. Y estas dos veces, la vez pasada y esta vez, estamos hablando de una sola escritura. La escritura en Mateo 5, cuando Jesús aparentemente, por lo que decía, parece que estaba diciendo que nosotros hoy tenemos que cumplir con la ley de Moisés. y ya mencioné la otra vez, hay varias sectas cristianas que creen esto, hay varias personas que creen esto, y no es verdad. Básicamente hemos dividido esta escritura en dos partes la última vez. Hemos dicho que después de Mateo 5, versículo 18, tiene que haber una línea, ¿veis? Es Mateo 5, 17 a 20. Este es el pasaje que está en cuestión. El pasaje que aparentemente va en contra de todo lo que hemos estado enseñando en esta serie. Pero os dije la vez pasada que hay que dibujar una línea entre este y este, porque aquí hay un punto y aparte, algo que no aparece en el griego original del Nuevo Testamento, no existen los puntos y apartes, pero aquí debería haber uno, porque este hemos estudiado, Mateo 5, 19 a 20, la otra vez, y hemos visto que lejos de hablar de la ley de Moisés, él estaba hablando de sus propios mandamientos, porque este era la introducción a lo que venía después, que era el Sermón del Monte, que es quizás la exposición más grande y largo acerca de la ley de Cristo que hay en la Biblia. Y esta es la introducción, Mateo 5, 19 a 20. Os dijo que la parte anterior, 17 a 18, habla de otra cosa completamente diferente. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Y este realmente no tiene nada que ver con pactos, no está hablando de pactos, ni de leyes, ni de nada en este pasaje, Mateo 5, 17 a 18. Pero lo vamos a hablar hoy, aunque es en la serie de grandes pactos, hoy no vamos a hablar de pactos. Algunos diréis, ¡ah, qué bien! Por fin se ha cortado el rollo ese. Pero lo vamos a hablar, porque es parte de esta escritura que la gente malinterpreta todo el tiempo. Entonces hoy vamos a ver, y es hermoso esto, la primera parte para mí es hermoso, este pasaje, cuando vemos lo que realmente significa y realmente tiene mucho que ver con lo que acabo de deciros acerca del Gajardín de Getsemane, o Getsemane. Get, como si fuera una J. Getsemaní. No sé cómo decir esas cosas ni en inglés. Bueno, vamos a ver la escritura entonces, nuestra escritura estrella de hoy. Mateo 5, 17 a 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Y fijaos en una cosa, porque yo he oído cristianos decir, por ejemplo, bueno, todo fue cumplido cuando Jesús murió en la cruz. Pero eso no es lo que está diciendo aquí. Fijaos que aquí dice hasta que todo haya sido cumplido, pero justo antes dice hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿lo veis? En este, si cogemos esto, lo que está diciendo realmente es esto, hasta que todo haya sido cumplido es igual hasta que pasen el cielo y la tierra. En este pasaje Jesús está diciendo que ni una jota ni un tilde cambiará hasta que todo haya sido cumplido, que es lo mismo que hasta que pasen el cielo y la tierra. fijaos que la Biblia entera, la Biblia está hablando de la historia desde mucho antes de la fundación del universo incluso y termina con el paso del cielo y la tierra. Al final de Apocalipsis habla de que después del milenio, después de que Jesús ha estado en la tierra reinando durante mil años y todo lo que nosotros muchas veces entendemos por cielo que realmente será en la tierra, después de todo esto va a cambiar el cielo y la tierra y va a hacer una nueva cielo y una nueva tierra. Entonces, allí es donde se acaba la Biblia, no sabemos qué pasará después de esto, allí es donde se acaba la historia. Entonces, está diciendo Jesús que hasta entonces sigue en pie todas esas cosas de que está hablando. hay dos claves principales para saber lo que significa este pasaje, lo que hemos visto y los he subrayado aquí. Mateo 5, otra vez 17 a 18, mira, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Esa es una cosa que debemos de fijarnos y luego ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Este también lo he subrayado hasta que todo haya sido cumplido. una de las razones para la cual hay mucho malentendimiento acerca de leyes en la Biblia, cuáles son las leyes que sirven, cuáles son los que no para nosotros quiero decir y todo esto es que en el Nuevo Testamento la palabra ley significa varias cosas diferentes. Yo hablo en el griego original del Nuevo Testamento y usan la misma palabra ley pero significa varias cosas diferentes. Primero y la única manera de saber realmente cuál es la interpretación de cada uno es por el contexto. La primera cosa que significa en las traducciones modernas de la Biblia lo ponen con ley minúscula y sin nada más. Normalmente está hablando genéricamente, genéricamente. si en el Nuevo Testamento aparece la palabra ley en minúscula y de forma genérica está hablando de ley, la ley, la ley, la ley, la ley. Este normalmente está hablando de la ley de Moisés. Está hablando de todos los 613 mandamientos que hemos hablado que están en el Antiguo Testamento en la ley de Moisés que forman parte del Antiguo Pacto. Cuando dice ley entonces en minúscula normalmente significa esto. Luego, cuando en el Nuevo Testamento dice ley y hay algo después, a veces dice ley de Moisés directamente si sabemos lo que es, pero muchas veces dice cosas como por ejemplo la ley de Dios que está en Romanos 7.25, la ley de Cristo que es primero de Corintios 9.21 hay varias veces que dice ley de Dios, hay varias veces que dice ley de Cristo con minúscula también y se refiere entonces a la ley de Cristo. Hay por ejemplo en Romanos 8.2 pone la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y está hablando de la ley de Cristo. Luego Santiago 1.25 pone la perfecta ley de la libertad está hablando también de la ley de Cristo. ¿Lo veis? Cuando dice ley y normalmente dice algo más que tiene que ver con Dios o Jesucristo o libertad o paz o todas esas cosas o gracia entonces está hablando de la ley de Cristo. Luego la tercera cosa que significa ley en la Biblia es cuando pone con mayúscula ley con mayúscula en las traducciones modernas en las traducciones modernas hacen esta diferencia para que entendemos la diferencia. Ley con mayúscula significa Torah pero se está refiriéndose a los primeros cinco libros físicos de la Biblia. Los primeros cinco libros físicos de la Biblia se llama Torah. Lo que pasa es que Torah también significa para los judíos de hoy la ley de Moisés. Por eso hay mucho malentendimiento acerca de este tema pero cuando la Biblia pone ley con mayúscula se está refiriendo a físicamente los primeros cinco libros de la Biblia. Otra cosa que hay que saber que para los judíos la Biblia el Antiguo Testamento para ellos es la Biblia lo podemos llamar la Biblia Hebrea ellos lo llaman el Tanak y está dividido en tres partes la ley o Torah este es los primeros cinco libros de la Biblia luego los profetas que llaman Nebim los profetas son todos los libros proféticos del Antiguo Testamento y luego los agiógrafos o agriógrafos o los escritos que ellos llaman Ketubim son los escritos los salmos por ejemplo canción de Solomón y todas esas cosas y los libros de historia también entran allí o sea podemos dividir el Antiguo Testamento en estos tres secciones y ellos también lo ponen en otro orden porque en nuestra Biblia está un poco mezclado el orden de estos también pero este es algo que tener en cuenta piensa que en el Nuevo Testamento cuando ley aparece con mayúscula se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia y fijaos entonces y aquí hay los tres la ley los profetas y los escritos vamos a ver Romanos 3.21 porque si ves en Romanos 3.21 puedes ver esto mira lo que pone pero ahora aparte de la ley que significa esto ley minúscula sin nada más no está diciendo ley de esto ley de otro esta es la ley de Moisés ves aparte de la ley de Moisés se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley mayúscula y los profetas mayúscula este está hablando de dos secciones dos tercios del Antiguo Testamento está hablando de las escrituras por extensión por extensión ley y profetas y escritos no está dejando aparte escritos se está refiriéndose a la Biblia lo veis pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas aquí podemos decir aparte de la ley de Moisés se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por las escrituras o por la Biblia es como los mallorquines que hablan de pan boli vamos a hacer un pan boli y realmente es pan boli tomática que tiene pan aceite y tomate pues cuando Jesús dice ley los profetas también hay el tomate aquí ley los profetas como decir pan boli en el nuevo testamento cuando dice ley los profetas se refieren al antiguo testamento completo aunque no dicen tomate y sal también lo veis entendéis no es para cortarlo un poco entonces aquí vemos aquí vemos que ley mayúscula y ley minúscula son dos cosas distintas lo veis vale vamos a volver entonces a Mateo 5 17 no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas veis está hablando de las escrituras aquí no significa nada de ley de Moisés ni mandamientos ni nada no he venido para abrogar el antiguo testamento hoy día los cristianos tenemos la biblia y está formado por el antiguo más el nuevo testamento es completo y este es porque Jesús no vino para tirar abajo el antiguo testamento y luego dice no he venido para abrogar sino para cumplir y muchas veces hoy los cristianos creen que es porque él vino para cumplir con la ley de Moisés que la semana pasada vimos que no es así no estaba hablando de esto estaba hablando de cumplir con las escrituras cumplir con las escrituras igual que lo que hemos visto en el jardín de Getsemane Getsemane en el jardín en el jardín de Getsemane estaba muy pendiente de cumplir con las escrituras a ver luego vamos a ver al 18 porque os voy a decir una cosa el siguiente versículo 18 esta es la versión Reina Valera actualizada es la versión que tengo más fácilmente asequible en mi ordenador entonces uso esto normalmente para preparar los mensajes y aquí pone ley en minúscula como si está hablando de la ley de Moisés pero este está mal está mal en el New International Version que es mi traducción favorita porque es el más correcto para mí the New International Version en inglés mira lo que pone en inglés for truly I tell you until heaven and earth disappear not the smallest letter not the least stroke or pen will by any means disappear from the law ley en mayúscula lo veis está corregido aquí y para que no pensáis que solo lo digo para allí porque no quiero que estamos aquí cumpliendo con la ley de Moisés porque no lo he inventado yo esto mira primero de Corintios 14 versículo 21 es otro lugar donde está mal corregido en la versión Reina Valera y se ve fácilmente la equivocación primero de Corintios 14 21 mira en la ley minúscula está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré este pueblo y ni aún así me harán caso dice el Señor aquí el autor de Corintios está citando Isaías 28 versículos 11 a 12 ¿qué significa esta palabra ley aquí? lo que parece decir es la ley de Moisés pero es una mal traducción ¿veis? en la Biblia está escrito o en el Antiguo Testamento está escrito esto que es en Isaías esto Isaías lo veis que está traducido malamente aquí en la Reina Valera actualizada pero en el New International Version está traducido correctamente como mayúscula ley mayúscula ¿veis? este es lo que está pasando en este verso vamos a ver otro ejemplo incluso de Jesús mismo Juan 10 34 a 35 Juan 10 34 a 35 aquí hemos sacado fuera de contexto está en medio de una pelea con los líderes religiosos como siempre estaba y hemos sacado un poco de contexto pero solo para ver es de lo que pone Jesús les respondió no está escrito en vuestra ley yo dije Dios sois dioses si dijo dioses aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada ¿veis? él está hablando de escritura aquí sin embargo la Reina Valera actualizada lo pone equivocadamente con el ¿cómo se dice? minúscula o sea hay varios sitios que la Reina Valera actualizada está mal traducido en este aspecto pero vemos que cuando Jesús dijo ley muchas veces estaba hablando de escritura ¿veis? estaba hablando de la Biblia estaba hablando de la Antiguo Testamento entonces juntando esto otra vez en Mateo 5 17 a 18 mira no penséis que he venido para obregar la ley de los profetas las escrituras del Antiguo Testamento no he venido para obregar sino para cumplir con las escrituras de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley de Moisés no está hablando de las escrituras es como si yo hablo de aquí está Alex Sansó y él toca el piano y toca esa canción y toca eso y cuando Alex toca esta canción no estoy hablando de Alex el niño por allí sabemos que estoy hablando de Alex aunque no digo su apellido ¿entendéis? es lo mismo aquí para mí está muy claro que está hablando está hablando aquí del Antiguo Testamento está hablando de la Biblia básicamente es como si yo lo traduciría de esta forma él viene Jesucristo viene a la tierra Dios en la carne y dice ya estoy aquí soy yo Jesús el hijo de Dios Dios en la carne yo estoy a punto de cambiarlo todo ahora en el sermón del monte voy a empezar a cambiarlo todo traigo una verdadera revolución un nuevo pacto pero ojo que no voy a quitar del medio las escrituras la palabra de Dios es palabra de Jesús también es lo mismo pero Jesús no vino para quitar del medio el Antiguo Testamento lo veis las escrituras como si él dice aquí las escrituras en el Antiguo Testamento sigue siendo mi palabra y todo lo que hago va a estar completamente de acuerdo con mi palabra lo veis Dios nunca contradice su propia palabra nunca y como digo por eso tenemos los dos la Biblia nuestra es el Antiguo y Nuevo Testamento juntos porque juntos forman la Biblia la palabra de Dios y también yo puedo hacer un pequeño paréntesis aquí y puedo decir muchas veces yo digo a la gente yo puedo demostrar de la Biblia que el Corán por ejemplo de los musulmanes no es de Dios es falso el Corán es falso y como puede decir esto porque el Corán dice primero el Corán intenta añadir un tercer testamento 500 años después de Cristo intenta añadir un tercer testamento como si hubiera tres Antiguo Testamento Nuevo Testamento y el Corán que es el tercer testamento pero este tercer testamento dice que los primeros dos testamentos aunque vienen de Dios están equivocados han sido corrompidos e intenta corregirlo el Nuevo Testamento como dije muchas veces antes el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento pero no lo corrige no hay ningún error en el Antiguo Testamento lo veis lo interpreta y luego cambia algunas cosas en función a lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto ahora estamos en un nuevo pacto y todo esto pero el Corán dice los otros dos testamentos son errados vamos a quitarlos del medio y luego pone otra cosa que está lleno de errores igualmente entonces este es como un pequeño paréntesis es una manera esta misma escritura esta misma escritura para mí dice que el Corán no es válido porque Jesús dice que el Antiguo Testamento va a existir hasta el final del mundo lo veis vamos a ver lo que dijo Pablo a Timoteo segundo de Timoteo tres versículos 15 a 17 pone desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza para la reprensión para la corrección para la instrucción en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente capacitado para toda buena obra y hay más ejemplos de Jesús utilizando las escrituras por ejemplo en su lucha contra Satanás estaba citando escrituras del Antiguo Testamento entonces como digo hoy no estamos hablando de ni pactos ni leyes ni nada de esto ni estamos hablando de cuáles son en vigor hoy y cuáles no pero os puedo dar un ejemplo de cómo funciona esto yo tengo un amigo Miguel Jordi que iba al instituto conmigo y él quería ser abogado entonces cuando yo me fui a Estados Unidos a estudiar él fue a una universidad para aprender a ser abogado y él tenía que estudiar la ley y sabéis qué leyes estudió estudiaba montones de leyes cada dos toda la historia de las leyes y todo esto y uno puede pensar para qué sirve esto si no sirven para hoy pues eso es lo que tenía que estudiar igualmente el Antiguo Testamento tienen leyes que están caducados pero no significa que el Antiguo Testamento no es válido para instruccionarnos sobre las cosas de Dios ¿entendéis? esta es la historia hay muchas cosas que podemos aprender del Antiguo Testamento vamos a terminar entonces mirando unas escrituras que son perfectos ejemplos de cómo Jesús iba cumpliendo con las escrituras vamos a ver cómo él no es ya vimos la semana pasada que casi es como si él pasó de largo a lo que es la ley de Moisés y estas cosas y no tenía la intención de cumplir la ley de Moisés perfectamente no es esto cuando él habla de que él cumple con la ley y los profetas estaba cumpliendo con todas las profecías que hay en el Antiguo Testamento acerca de él y él tenía que cumplirlos lo tenía súper súper seguro de que él tenía que cumplir con estas cosas y vamos a ver algunos ejemplos primero es Lucas 4 16 y 21 Lucas 4 16 y 21 pone fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre el día sábado entró en la sinagoga esto es lo que vimos la semana pasada y se levantó para leer se le entregó el rollo del profeta Isaías y cuando abrió el rollo encontró el lugar donde estaba escrito el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable del Señor después de enrollar el libro y devolverlo al ayudante se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos estaba diciendo mira la Biblia está hablando de mí eso es lo que decía Jesús pero estaba hablando de que las escrituras están cumpliéndose en él lo veis que él está cumpliendo con las escrituras con las profecías que había acerca de él luego os acordáis después de que ella murió y resucitó cuando estaba en el camino y los dos discípulos estaban hablando andando andando en el camino y apareció Jesucristo junto con ellos sin decirles quién era ni nada no sé si iba disfrazado o qué pasó allí pero de repente él empezaba a hablar ellos le contaban todo lo que había pasado hace que de Jesús y él les dijo esto Lucas 24 25 a 27 pone entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria y comenzando desde Moisés y todos los profetas veis les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él esa es otra cosa que dijo después de su resurrección mira les dijo esas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliesen todas esas cosas ves era necesario que se cumpliesen todas esas cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y fijaos que es mayúscula está hablando de los primeros cinco libros de la Biblia en los profetas la segunda sección del Antiguo Testamento y en los salmos los salmos es el primer libro de la tercera sección del Antiguo Testamento según los según los judíos el más grande y el primer libro de la tercera sección de la Biblia en la Biblia hebrea son los salmos entonces aquí dice directamente los tres ese es el panbali y temática aquí está diciendo lo veis y luego pone entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras Jesús vino para cumplir no la ley vino para cumplir con las profecías que hablaba de él con las profecías eso es interesante este es antes de ir al jardín de Getsemane antes Lucas 22 versículos 35 a 38 y les dijo ellos cuando os envié sin bolsa sin alforja y sin calzado ¿os faltó algo? ellos dijeron nada entonces les dijo pues ahora el que tiene bolsa tómala y también la alforja y el que no tiene espada venda su manto y compre una porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito ¿y qué estaba escrito? esto y fue contado con los malhechores porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento entonces ellos dijeron Señor hay aquí dos espadas y él dijo basta ¿lo veis? lo curioso de esto es que vemos en el nacimiento de Jesús y todo lo de Juan el Bautista y todas esas circunstancias acerca de su nacimiento y niñez todas las profecías se cumplían automáticamente sin él hacer nada pero a lo largo de su vida como más acercaba a su muerte él iba ayudando a que las profecías se cumplían cada vez tenía más en mente de que él estaba cumpliendo las profecías y tenía que hacerlo de esta manera porque estaba escrito en la Biblia y tenía que hacerlo de la otra manera porque estaba escrito en la Biblia es increíble él empezaba a tomar mano en cumplimiento de sus propios profecías y luego viene la escritura que hemos dicho antes en la introducción después de que Pedro le cortó la oreja a uno de ellos cuando venían a cogerle a Jesús vamos a repasar que dijo aquí Mateo 26 52 a 56 Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que toman espada a espada perecerán o piensas que no puedo invocar a mi padre y que él no me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles entonces cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que me suceda de esta manera en ese momento Jesús dijo a la multitud como contra un asaltante habéis salido con espadas y palos para prenderme etc y luego pero todo esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas incluso solo voy a poner uno más pero hay montones hay montones de ejemplos durante todo el libro de Mateo podemos ver que Mateo cada dos por tres dice este fue para que se cumplen la escritura este pasó para cumplir la escritura este pasó para cumplir la escritura pero solo la última de todos en Juan 19 28 al 30 se ve se ve cuánto era importante para Jesús cumplir con las escrituras cuánto 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 porque este es cuando él estaba aún incluso en la cruz colgando en la cruz después de imaginaros después de pasar por todo lo que pasa en la película pasión de Cristo yo no creo que en mi caso estaría pensando a ver qué más dicen las escrituras de mí para que se cumplen y Jesús estaba pensando en esto todavía Juan 19 28 a 30 mira esto después de esto sabiendo Jesús que ya todo se había consumado y hemos hablado de esto en veces anteriores lo de consumir el pacto para que se cumpliera la escritura él dijo tengo sed incluso dijo esto estaba medio muerto estaba a punto de morir y ah sí falta una cosa todavía decía tengo sed pues había allí una vasija llena de vinagre entonces pusieron en un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a su boca cuando Jesús recibió el vinagre dijo consumado es allí está otra vez veis y habiendo inclinado la cabeza entregó el espíritu allí se dio cuenta y ya está ha terminado con su misión allí pero antes de terminar con su misión en la tierra faltaba solo una pequeña escritura más para cumplir allí mismo en la cruz lo del vinagre lo veis entonces para Jesús era súper súper el antiguo testamento las escrituras es súper súper importante la palabra de Dios tiene que cumplirse y eso es lo maravilloso de aquella escritura en Mateo 5 que no significa lo que mucha gente piensa que significa Jesús no estaba hablando allí de la ley de Moisés que tenemos que obedecer la ley de Moisés tenemos que cumplir con el sábado y todas esas cosas y no comer ciertas carnes y todo esto y tener esos festivales no estaba hablando de nada de esto estaba hablando de algo mucho más grande y maravilloso estaba hablando de que Él vino para cumplir con todas las profecías que estaban escritos sobre Él allí vemos el amor y el respeto que tiene Jesús para la palabra de Dios este es un amor y respeto que nosotros también debemos de tener incluso cuando vemos que la Biblia dice que hay hay mandamientos en la Biblia que no son para nosotros hoy pero eso no significa que la Biblia es inválido es la Biblia misma que nos dice que nosotros estamos bajo un nuevo pacto lo veis pues casi hemos terminado con la serie solo falta uno o dos como máximo pero la próxima vez vamos a contestar otra pregunta muy grande que viene de toda esta serie que es quienes son el pueblo de Dios y vamos a examinar que la Biblia dice acerca de Israel la iglesia todas esas cosas y vamos a ver quien es el pueblo de Dios esta será la próxima vez que Dios os bendiga así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sincspiration.es gracias por apoyar esta obra social